Radio Red de RCN hace deporte, en la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes Tata. Hola, muy buenos días. El Mundial de Clubes es este torneo que se juega a final del año, que reúne a los campeones de los diferentes continentes. Ayer el Real Madrid nuevamente avanzó a una final de este torneo, la tercera consecutiva, venciendo 3-1 al Kashima Antlers de Japón. Un partido que en el primer tiempo se estaba viendo lo que yo esperaba, que era un partido reñido, un Real Madrid mostrando lo que ha venido mostrando, un nivel no muy bueno, donde el arquero, su arquero, Courtois, lo salvó en tres ocasiones bastante peligrosas que tuvo el equipo japonés. Para mí el mejor arquero del mundo es Courtois. Sí, sí, es excelente. Pues por eso le digo, salvó al Real Madrid, el mejor arquero del mundo. El gol, ayer la gran figura, Gareth Bell, anotó tres goles en el minuto 44, finalizando la primera parte, puso arriba al Real Madrid, se fueron al descanso así. Ese gol disminuyó mucho al equipo japonés, que estaba muy confiado en el sentido que estaba jugando para estar empatados y lo logró hasta el minuto 44 que Gareth Bell abrió el marcador. Luego, iniciando la segunda parte, muy temprano, en el 53-55, Bell anotó los otros dos goles y ya con un 3-0 arriba al Real Madrid, pues el equipo japonés se entregó. Anotó el gol de consolación en el minuto 78, el del descuento. Y así terminó este partido que pone al Real Madrid en la final nuevamente y va por su cuarto título. Muchos nos preguntamos, y esa pregunta se la quiero hacer a usted, doctor Londoño, ¿está usted de acuerdo con este formato del Mundial de Clubes? Entonces, lógicamente a este torneo llegan equipos que tienen un nivel muy diferente al campeón de Europa y al campeón de América que llegan directamente a semifinal, como es el caso en este año que Real Madrid y River Plate quedaron campeones en sus continentes y llegaron directamente a la semifinal, como se hace siempre. Detrás venía el campeón de la CONCACAF, que era la Chivas de Guadalajara. Bueno, y como les venía diciendo, los campeones de los otros continentes. Pero este formato, mire la final. El Alain, que está jugando este torneo porque es el local, tienen derecho a poner al equipo local a jugar, pues que es el equipo que viene dando las sorpresas porque eliminó al campeón de Oceanía, al de África, luego elimina al campeón de la Copa Libertadores, o sea, al de Sudamérica, que es River Plate. Entonces, muchos se preguntan si esto, pues es mucha suerte para el Real Madrid, que se va a enfrentar a un equipo que se habla y se dice que, pues es muy fácil para hacer una final. Nada está escrito, pero a mí me parece que la FIFA debería de cuestionarse un poco ese formato. Yo, por ejemplo, creo que el campeón de la CONCACAF, pues en México se juega muy buen fútbol. ¿Por qué tiene que empezar antes de las semifinales y el de Sudamérica llega directamente a semifinal? ¿No cree usted, doctor Londoño, que es un formato extraño? Bueno, no se le olvide que la Copa era entre el campeón de Europa y el campeón de América, ¿no? Sí. Así se jugó muchas veces. Y se llamaba diferente. Claro, pero entonces vino una democracia que es una democracia rara, porque ¿qué tiene que ver en ese grupo el campeón de Oceanía? En Oceanía juegan fútbol los canguros. Sí, que por eso arranca de atrás ese campeón en ese torneo. En Australia, pues, hay alguna cosita y tal. El campeón de África, campeón de clubes. África tiene grandes jugadores. ¿Dónde juegan los grandes jugadores de África? En Europa. ¿Dónde juegan? En Europa. Todos juegan en Europa. Muy bien. Entonces, entre los clubes, los africanos ponen grandes jugadores, pero que están allá en Europa. Y entonces, en Asia, pues, ¿cuántos japoneses juegan en las grandes ligas de Europa? No, muy pocos. Bueno, pues, o ninguno. En cambio, pues, en las ligas de Europa juegan todos. Juegan todos los más grandes jugadores de muchas nacionalidades, pero que se dan cita allá en Europa. Y que en Sudamérica se está volviendo igual, los grandes jugadores están en Europa. Pues, por muchas razones, por muchas razones verdes, de color verde. Muchos dólares, Tata, muchos dólares, muchos dólares. Muchos dólares, sí, muchos dólares. Yo lo que estoy viendo, doctor Londoño, es que en este torneo se dan sorpresas. Mire el caso de Atlético Nacional, que venía de ser campeón de la Copa Libertadores. En el 2016 fue eliminado por el Cachimantlers. Pues, si se dan estas sorpresas, debería de ser un torneo más como de todos contra todos, como dos grupos de todos contra todos, y ya que jueguen la final, son mejores. Pero quién sabe, pues, quién sabe si el campeón de Europa diga, pues, yo me voy a jugar todos contra todos y a jugar contra el de Oceanía y contra el de no sé quién. Eso tiene que inventarse un formato así, pues, rarongo, pero, pues, que se hace, que se hace. Sí, en todo caso, pues, el torneo, como les decía, la final se jugará el sábado, este sábado, 22 de diciembre a las 11 y 30 de la mañana, el Real Madrid con el Alain, que les cuento, es el local. Tiene la ventaja que va a tener todo el público a favor. Si llegase a perder el Real Madrid, pues, sería la gran frustración, ¿no? Claro. Y el otro partido me llamó mucho la atención. ¿Cuánto es el premio al equipo ganador? ¿Cuántos millones de dólares le pagan al equipo ganador? No sé datos y no se lo tengo. Pues, para estar uno seguro de que el Real Madrid quiera. Pero también ahí tiene color verde el torneo. También tiene. Todo, todo en el mundo ahora tiene color verde. Sí. El otro partido, el del tercer lugar, me parece muy llamativo. El River Plate frente al Kashima Antlers a las 8 y 30 de la mañana, o sea, antes de la final. Se juega ese partido por el tercer lugar. Vamos a ver si, pues, River, que era el favorito a jugar la final con el Real Madrid. Nos quedamos con las ganas de ver ese partido, doctor Londoño. No porque creamos que River le va a ganar al Real Madrid, sino porque River tiene dos colombianos y me hubiera gustado mucho ver esa final con los dos colombianos presentes. No, y que es la final lógica. Que es la final lógica. Claro. La final lógica era esa, pero en el fútbol no siempre juega la lógica. Y el Real Madrid se dejó empatar de un equipito que le ganó en los penaltis. El River. El Real Madrid, no, el River, perdón. El River se dejó igualar por un equipito y se dejó ganar en los penaltis. Que en los penaltis hay algo de suerte, de luego. Que el penalti hay que cobrarlo bien, hay que cobrarlo bien. ¿Vio al fin cómo cobró Enzo Pérez ese último que le atajaron? Ah, pero eso es desesperante. Yo de entrenador lo mando a fusilar. Le estoy hablando pues figuradamente, no, no. Sí, sí, claro, claro. No vayan ahora a pensar otra cosa. Pero después déjale un par de cachetadas. Ave María. Sí, terrible, terrible. No hay derecho, no hay derecho. Pero eso es falta de dirección técnica. El penalti definitivo era el último. El director técnico les tiene que decir, bueno, mis amigos, ¿cómo se patea un penalti? Un penalti se patea así. Un penalti esquineado, con un cierto poder, eso no lo tapa nadie. Tapa nadie. Sí, eso es como en tenis y yo en el punto definitivo para ganar un partido bien reñido, decido servir suave. Sí, claro. Me matan. Claro. Sí, no. Usted ya recuerda una vez que Jackie Chan jugó contra Iván Lendel y le iba ganando y sirvió así por debajo para poner la pelota al otro lado de la malla. El otro estaba por allá lejísimos esperando pues un... ¿Y alcanzó? Ah, no, 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 no lo alcanzó y perdió. Iván Lendel se iba muriendo de la ira. Ah, pero vale. Claro. Pero vale. ¿Quién sirve por debajo? Nadie. Nadie. Y hay que servir así para servir suave, claro. Y se puede, es legal. Sí, perfectamente legal. Nadie dice que uno tiene que servir tirando la pelota arriba, ni nadie, nadie, nadie. Simplemente usted está en un determinado sitio y la tiene que poner en el rectángulo del otro lado, cruzado. Eso es todo lo que tiene que hacer. Lo tiene que hacer con la raqueta, no lo puede hacer con la mano ni con la raqueta. Pero con la raqueta puede tirar así. Y eso fue famoso, Jackie Chan, el chino ese que tuvo momentos... Me voy a buscar esa imagen que ya debe estar, me imagino yo, en internet, ¿no? ¿Quién sabe si la hubiera sacado? Pero búsquela, búsquela, búsquela. Sí, la voy a buscar y le cuento. Iván Lendel. Para que usted vea furia que le dio a Iván Lendel, que no era muy difícil sacarle la piedra, ¿no? Sí, claro. Iván Lendel era un jugador de los que llaman de mucho temperamento. Que lo ha hecho bien de entrenador, ¿no? Iván Lendel. Bueno, y vio pues que al jugador colombiano que va para el Barcelona empezaron a hacerle críticas aquí en Colombia, ¿no? Y que es Iván Mejía el que le dice que le falta mucha ropita para llegar al Barcelona. Ay, pero aquí... Si quiera déle el beneficio de la duda, si quiera déle el beneficio de la duda, vamos a ver, esperamos que le vaya bien, que se supere, que cualquier cosa, pero... Es una sesión hasta final de la temporada, hay opción de compra... Pero un juicio tan despectivo, pues, como así. Terrible. Terrible. Para mí es una gran noticia. Yo no veo por qué hay que criticar eso. A mí me parece una excelente noticia del Valencia al Barcelona. Se habla mucho que se espera que no le suceda lo de Jerry Mina, pero son casos muy diferentes. Los defensas centrales que él reemplazaría están lesionados y es una de las razones por la que el Barcelona lo quiere en el equipo. Así que lo único que le deseamos es suerte a Jason Murillo, que ya está en Barcelona, está haciéndose la revisión médica, y solo se espera que pase esta revisión para que ambos clubes lo hagan oficial. A mí me parece muy buena noticia. Bueno, otros partidos que se jugaron ayer en la Bundesliga, el Bayern ganó frente al Lipsic, sufrió para ganar. En el minuto 83, Ribery anotó el único gol y el del triunfo del Bayern sobre el Lipsic. Así quedó en el segundo lugar empatado con 33 puntos con el Borussia Mönchengladbach. Están a seis puntos ambos equipos del líder, el Borussia Dortmund, que a propósito este viernes, que se inicia la fecha 17 de la Bundesliga, el Borussia Mönchengladbach, que es segundo con el Bayern de Múnich, se enfrenta al Dortmund, o sea, primero y segundo se enfrentan, y el Bayern el día sábado visita al Eintracht de Frankfurt. Así que si termina en empate ese partido entre el Dortmund y el Gladbach, pues sería muy bueno para el Bayern y que gane, para que se acerque cada vez más al liderato de la Bundesliga, lo que estamos acostumbrados a verlos. En la Copa de la Liga de Inglaterra, el Tottenham y el Chelsea avanzaron a semifinal. El Tottenham ganó 2-0 al Arsenal, estando de visitante el equipo de Davison Sánchez, que a propósito no fue convocado. Él apenas se está recuperando de la lesión, ya inició entrenamientos esta semana y por esa razón no estuvo en ese partido del triunfo, 2-0 sobre el Arsenal. Y el Chelsea le ganó 1-0 al Bournemouth, un partido sufrido para el Chelsea, solo hasta el minuto 84 lograron el gol del triunfo, que lo anotó el belga Eden Hazard. El Bournemouth sin Jefferson Lerma no fue convocado, venía siendo titular en los últimos partidos, pero el técnico no lo convocó. Y así quedaron las semifinales. El Tottenham, eso es por sorteo, el Tottenham se enfrentará al Chelsea y el Manchester City al Burton. Quiere decir que lo tiene más fácil el equipo de Manchester que los otros dos, Tottenham y Chelsea se enfrentan entre sí en la semifinal de la Copa de la Liga de Inglaterra. En la Copa de la Liga de Francia, buenas noticias para el equipo de Falcao. Sin Falcao, el Mónaco le ganó 1-0 al Lovien. El gol vino en el minuto 70. El técnico del Mónaco, Thierry Henry, dejó por fuera la convocatoria a Falcao García. Amigos oyentes, lo están cuidando. Cuando el entrenador francés decidió cuidarlo para el fin de semana, porque el sábado 22 de diciembre se enfrentan al colero, al Ginkamp, en condición de locar por la fecha 19 de la Liga de Francia. Este es el último partido que se jugará antes de las vacaciones, porque salen a vacaciones en la Liga de Francia hasta el 12 y 13 de enero del próximo año. Quiere decir que es un partido muy importante porque estos dos equipos están peleándose el descenso y por eso están cuidando a Falcao García. Entonces, el triunfo lo avanzó al Mónaco a cuartos de final de la Copa de la Liga de Francia. Hablemos de Julio Comezaña, porque no va más con el junior de Barranquilla. El entrenador colombo uruguayo aseguró que sale de la dirección técnica por voluntad propia. considera que ya está bien como técnico del junior. Logró el título del fútbol colombiano, el torno del fútbol colombiano y además subcampeón de la Copa Suramericana. Yo sinceramente creo que detrás de eso está la oferta que tiene para el Colón de Santa Fe de Argentina. Nunca ha dirigido en Argentina y pienso que el señor Comezaña va a terminar allí. Vamos a ver quién termina dirigiendo el junior de Barranquilla. ¿Usted recuerda que colombiano triunfó en el Colón de Santa Fe mucho tiempo? Larraje, Larraje, Larraje. Giovanni Hernández. Ay, me encanta, señor. Giovanni. ¿Ah? Me encanta. Una maravilla, una maravilla. Giovanni, me encanta. Si lo hubieran aprovechado era una maravilla, Giovanni. Era un geniecito, número 10. Y lamentablemente no le gustó a los entrenadores de la selección colombia y de los grandes equipos. Pero estuvo en Argentina y con el Colón de Santa Fe jugó varias temporadas y fue héroe en la Argentina. Y también intentó como técnico, ¿no? Sí, señora. Y desapareció. Creo que fue técnico del junior de Barranquilla, me parece. Creo. O del Unión Magdalena, si no estoy mal. No, no, yo creo que fue él. ¿No? Creo que fue el junior. Como entrenador estuvo en el Unión Autónoma, en el Real Cartagena, en el junior, como usted dice, y en el Atlético Fútbol Club. Es más, es actual entrenador del Atlético Fútbol Club. ¿De dónde? Ha sido como el Atlético de Cali. Es un club de fútbol colombiano de la ciudad de Cali. Atlético Fútbol Club. Es segunda división, juega en la segunda división. Es un club de la segunda división de Cali. Sí, allí está Giovanni Hernández. Mire qué bueno saber de él. Gran jugador. Me encantaba. Número 10, ¿no? Armador. 10, 10, 10. Armador, armador. Con un talento maravilloso. Como le digo, con el Colón de Santa Fe llegó a su estrellato. Y en Colombia no lo tuvieron nunca en cuenta para la selección. Por ahí lo ponían en la selección de suplente. Lo maltrataban mucho. Y también estuvo en el Colo-Colo de Chile. También. Después del Colón de Santa Fe pasó al Colo-Colo de Chile. Pasó por el Junior de Barranquilla, por Independiente Medellín. Sí, gran jugador, como usted dice. ¿Y en qué equipo empezó? ¿En qué equipo empezó? Empezó en el glorioso Once Caldas. Ah, bueno, bravo, bravo. No me rajo, no me rajo. De ahí pasó a la América. Eso, pues en la América pasan todos, ¿cierto? Bueno, Boca Juniors esta semana, pues se supo que Guillermo Barros Esqueloto no va más con Boca Juniors después de la derrota en la final de la Copa Libertadores frente a River Plate. Y la noticia hoy es que José Pekerman rechazó la oferta para dirigir a Boca Juniors. Así que ahora parece, está por confirmarse, que el nuevo entrenador de Boca Juniors será Gustavo Alfaro, que tiene contrato con Huracán hasta junio de 2019. Desde 2017 está en este equipo, y otro que suena es Eduardo Domínguez de Colón de Santa Fe. Pero parece, parece que está casi cerrado con Gustavo Alfaro, que será el nuevo técnico de Boca Juniors. Bueno, fue presentado ayer en Alicante la Vuelta a España 2019. El año 2019 vuelven a apostar montañoso y etapas que no lleguen a los 200 kilómetros. Yo no sé si usted está de acuerdo con eso. A mí me gusta, porque esas etapas tan largas, doctor Londoño, eso se vuelve muy monótono. Y no sirve para nada. Sirve para nada. Etapas de 240 kilómetros sirve para nada. Se cuidan tanto que todos llegan en el teléfono. Para lo único que sirve es para, sí, exacto, para desgastarlos más y que no haya protagonismo. En todo caso, la edición 74 de la Vuelta a España del año entrante busca más intensidad y emoción. Me parece muy bien. Saldrá el 24 de agosto de Torrevieja y tres semanas después, el 15 de septiembre, en Madrid terminará. Después de recorrer 3.272 kilómetros en 21 etapas. Así que apuestan por el espectáculo, por el protagonismo de montaña. Y eso a quien favorece a nuestros escarabajos. Esperamos que Superman López, tercero, este año en la Vuelta a España, pues mejore eso. Egan Bernal. Opinó sobre ello. Egan Bernal. Egan Bernal. Egan Bernal, claro, también, claro. Y luego Nairo, ¿no? Y nuestro Nairo, claro. Pues Miguel Ángel López opinó sobre este nuevo recorrido de la Vuelta a España y definitivamente está totalmente de acuerdo. Le gusta mucho, sobre todo porque, pues esas etapas, como le cuento, no va a tener puertos tan explosivos. Al revés, fue un puerto de montaña más largo, no tan corto. Y eso le ayuda mucho a Miguel Ángel López, como él dice. Para terminar, les cuento que la barra de Independiente Medellín, llamada La Resistencia, fue sancionada con dos fechas por la pólvora que utilizaron en la tribuna norte del día que jugaron la final frente al Junior de Barranquilla. Dos fechas de sanción para esta barra. ¿Sabe cómo entraron? Porque muchos se preguntarán cómo entraron la pólvora al estadio Atanasio Girardot. Pues resulta que el día jueves abrieron las puertas a los hinchas cuando Independiente Medellín tenía entrenamiento. Hicieron el entrenamiento abierto al público. Ahí entraron la pólvora. O sea, se aprovecharon de la confianza, entraron la pólvora y luego la utilizaron en el día de la final. ¿La dejaron? ¿La dejaron escondidita en alguna parte? Exactamente. Así fue. La entraron ese día, la escondieron y la usaron el día domingo que se jugó la final. ¿Y sobre los desórdenes afuera del estadio? Sí, ridículo. Sí. Ridículo. Y la sanción también, qué ridículo es. Dos fechas a la Tribuna Norte. Y sobre los desórdenes afuera del estadio hay dos capturados por la agresión a dos policías. Eso es lo que sabemos sobre esos desórdenes tan absurdos. Después de que perdió Independiente Medellín, que estuvo a punto de lograr la hazaña, pero no fue así. Bueno, todo en deportes. 9 y 41 minutos. Gracias, Apóstobón. ¡Gracias!